un detalle muy importante de la huella doble T que se diferencia del resto más allá de la terminación y la calidad observen la boca de doble T que tiene cuatro perforaciones esas perforaciones emiten vibraciones de alta frecuencia quiere decir que usted a medida que la va traccionando va entrando el agua, golpea y sale es como que tiene cuatro agujeritos que va desprendiendo el agua y que es lo que la irrita a la tararera para que la ataque por ejemplo, si nosotros agarramos una boya o una línea de doble T la famosa Crazy Plot que es más bocona que la Plot cuando uno la viene traccionando va haciendo la burbuja de agua más grande y al hacer la burbuja de agua más grande va reventando esa misma burbuja y va subiendo y bajando la carnada eso la irrita y hace que la tararera ataque ya directamente a la carnada por eso, son detalles muy importantes para la pesca con boya de tararera sobre todo cuando arranca la temporada que la tararera está media confusa a comer está media irresistible a que tome una carnada o un ceñuelo las boyas doble T es de primer nivel así que amigos pescadores recuerden pedir la boya en su casa de pesca amiga o mismo en el pez gordo que están todos los modelos los Gracias por ver el video.